De otra parte, el canciller Carlos Holmes Trujillo sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo en el que se evaluó el plan de depresión diplomática y económica contra el gobierno de Nicolás Maduro. Jaime Moreno, nuestro corresponsal en Washington, con toda la información. Jaime, buenas noches. Hola, muy buenas noches. El canciller Carlos Holmes Trujillo se reunió por cerca de una hora con el secretario de Estado Mike Pompeo con quien discutieron las diferentes acciones que pueden implementar en caso de que el régimen de Nicolás Maduro insista en no recibir la ayuda humanitaria que la comunidad internacional le está ofreciendo a Venezuela. Tiene que ver con sanciones, tiene que ver con el ingreso de la ayuda humanitaria, tiene que ver con la próxima reunión del Grupo de Lima que tendrá lugar en Bogotá. El canciller también se reunirá con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, el funcionario que escribió en su libreta de apuntes 5.000 tropas para Colombia. ¿Me va a preguntar por lo de las 5.000 tropas? No, vamos a hablar con el señor Bolton de muchos temas, hay muchos temas que hablar con él. La visita de esta semana del canciller Carlos Holmes Trujillo a la ciudad de Washington también tiene el propósito de ultimar detalles de la agenda que va a desarrollar en esta ciudad el presidente Iván Duque la próxima semana cuando se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde Washington, Jaime Moreno para CMI La Noticia.